Los muertos, identificados como Bonaito y el menor, trataron de enfrentar a una patrulla de la policía tras secuestrar a un taxista en un punto de drogas en los barrancones La Vega. Y cuando ellos intentaban escapar a bordo de un taxi, de la compañía Taxi La Vega, ellos encañonaron al taxista. Allí fue cuando se originó el enfrentamiento con los agentes. En la balacera resultó herido el cabo de la policía, Manuel Collado, adscrito a la Dirección Central Antinarcótica. También a estos dos elementos ya caídos se le ocuparon varias sustancias de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y también sustancias o porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, además de un revólver que se le ocupó, 350 pesos, un cargador sin cápsula, eso se le ocuparon a uno de estos elementos. Los cuerpos fueron depositados en la morgue del Hospital Morillo King para ser identificados por los familiares. Yo quiero ver, por lo menos no lo dejan ver, yo quiero ver, para saber, identificarlo si en verdad es mi hermano, pues yo no le aseguro que sea él, pero no nos lo dejan ver y queremos ver si nos lo dejan ver. La policía en La Vega abrió una investigación sobre el hecho de sangre. El agente de la policía que resultó herido en el tiroteo se encuentra interno en un centro de salud de esta ciudad. En Cámara Henry Mercado, en La Vega, Rafael Martínez, AN7.